Estas son estadísticas igual del 2019. A propósito, no es seguridad del paciente. El riesgo de muerte por viajar en avión, uno en tres millones, versus por un error médico, uno en trescientos. Esto es de morirse, ojo. Obviamente involucran más muertes, costos, cuando hay errores en la medicación. Y esto es ya de complicación quirúrgica. Entonces, para corregir esto, debe reconocerse, no ocultarse, porque no es mi pata, entonces no tengo que decirle que se ha equivocado. No, esto no es un tema de amistad. Al final, nuestro objetivo siempre debe ser los pacientes. Y cómo se previene su recurrencia haciendo un análisis. Porque si no hago ese análisis y ubico qué es lo que falló, no lo voy a poder corregir. Y eso va a evitar muertes y complicaciones, que es la clásica reunión que año tras año, década tras década, ocurre una vez por semana o cada dos semanas. Si se seguiría esto, quizá cada vez tendría que discutirse el mismo caso de muerte y complicación, o por lo menos no el mismo caso. Y hablo no el mismo caso de la misma paciente, sino la enfermedad similar. Porque, ojo, no es que digan, no, doctor, pero no he encontrado caso. No, pues es imposible. Sí hay. Solo que quieren ubicar de otro pabellón al cual no tienen acceso, porque mi pabellón no quiero que sepan que me equivocaba. Obviamente la idea no es culpar a nadie, pero tampoco es decir que no ocurre y pasar por alto. En esta reunión no solamente deben haber solo residentes o la mayoría, deberían estar no solo asistentes, sino jefes también en general, y quizá dirección. Porque si no, nuevamente es lo mismo, y es algo que va a quedar en un fondo vacío. Nuevamente no debe haber un tema de acusación, pero sí de feedback, sí de decir, mira, y esto le dijimos en ese momento en la visita reciente, y me dijo lo mismo, ¿no? ¿Qué le das a Cepra? Y me acuerdo que un externo me todavía porción, no, sí, pero en tal revisión la Cepra, ¿sonato puede cubrir? No, no, o sea, no debo justificar el justificable. Entonces, el feedback debe ocurrir y no lo vean como que, oye, tú me caes mal, ¿no? Es un tema de corregirse, de aprender de los errores. Yo donde he aprendido más medicina es de los errores. Es de Raúl. Pero ya depende de ustedes aprender. Esto es cierto, también es estadística. Esto es en el mundo, ¿no? Entonces, si queremos cambiar esto, hay que aceptar que no desconocemos algo y también hay que aceptar que nos podemos equivocar. Si no, van a seguir con la etiqueta diagnóstica, van a seguir con la inercia clínica o jalando flecha, ¿no?